Estamos en Comunidades Vivas, ¿cierto? Ustedes pueden acercarse, gente de nuestra ciudad, y compartir con nosotros en este espacio. Y hoy tenemos estos jóvenes invitados, Estefany Alvarado y Cristian Ibáñez. ¿Por qué? Porque el Liceo María Betty está de aniversario. Y están eligiendo reina y rey. Antes era el rey feo, ahora no. Ya caro el rey feo, pusieron el rey nomás, la reina y el rey. Estefany, ¿cómo estás? ¿Gusto saludarte? Bien. ¿Estás postulando? Sí. ¿Por el primero, por tu establecimiento? ¿Cómo pasa eso? Sí, estamos apoyando a nuestra alianza, alianza roja. ¿Roja son ustedes? Sí. ¿Ya? Para ganar más puntos, para, no sé, tener más información y todas esas cosas de todo lo que vamos a hacer en el año. En el año, ya. Y ahora se acerca nuestra fiesta de gala. Ya. Tú, Estefany, comienzas de... ¿Cuánto tiempo llevas en el establecimiento? Recién empecé. ¿Este año? Sí, este año. Ah, ¿este año empezaste? Muy bien. ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? Sí, bien. ¿Estarlecimiento te gustó? Sí. Muy bueno, ya te estás haciendo amigos, amigas, cierto, todo eso, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, ¿usted también está como rey? Sí, vos. ¿Con corona y todo o sin corona va a ser? Con corona. Con corona. ¿Y después el baile? ¿Ese va a estar bueno? Sí, vos. Oiga, cuénteme, Cristian, ¿usted cuánto tiempo lleva en el establecimiento? Este año recién soy nuevo. Así que, un poquito para que escuchemos bien. Soy nuevo. ¿También eres nuevo? ¿De qué establecimiento vienes? San José. De San José. ¿Y el cambio ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está? ¿Mejor? Sí, mejor. ¿Más relajado? Sí, vos. ¿Ah? Un poquito más relajado. Sí, vos. ¿Mienes por el sector? ¿Te quedas lejos? No, o sea, más o menos. ¿Ya? Por la escuela argentina. Vaya, tienes que tomar locomoción en la mañana. ¿Cómo está eso? Cuéntanos un poco. O sea, es difícil. O sea, yo la mayoría de las veces me voy caminando. Porque llego a la misma hora de, si tomo locomoción o no, llego a la misma hora caminando. Mira, es que bien lo que dices tú, Cristian. Ni me ahorro la plata igual. Pero, claro que sí. Pero hay jóvenes que hoy por hoy no quieren caminar. Quieren que la vayan a buscar a la casa. Si es posible que entre el auto, entre la pieza y de ahí el establecimiento. ¿Ah? Y el establecimiento también quieren entrar hasta la sala en un vehículo. Y tú no, pues tú vienes, te levantas. ¿A qué hora te levantas? Seis y media. Seis y media de la mañana. Ya hay todos los cafecitos. Sí. Te preparas. ¿Sales a qué hora? Siete y veinte. Siete y veinte. Está llegando a las ocho. Sí. ¿Media hora? Media hora. Todo oscuro también. ¿Algún lugar que complique tu trayectoria? No, ninguno. No, ninguno. No hay ningún problema. No he visto nada. No hay ningún problema. Esa hora. Nada. Complicado, ¿no? Muy bien. Muy bien, Cristian. Y la postulación consiste... ¿Qué están juntando para tener los puntos que le están pidiendo? ¿Cómo? No lo entendí. Ustedes están pidiendo puntuación. Sí. Porque no van a decirle, ustedes no van a... O sea, tienen que ganarse el reinado. Sí. ¿Qué están haciendo a eso? Canatas familiares, decoraciones. ¿Qué más donas? Decoraciones. ¿Decoraciones? Sí. ¿Cómo es? Decorar la sala y cosas así. Donar globo. Eso para tener una mejor convivencia estudiantil. ¿Qué hacen en la sala? Ponen globo. ¿Qué hacen? ¿Caricaturas? ¿Qué hacen ahí? O sea, para adornar más la sala, ¿no? Por la Alianza Roja. Ya. Y nos dan puntos. Nos dan puntos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, Stephanie. ¿Qué más piden? ¿Qué más están pidiendo? No, solo adornar la sala. Venir a hablar acá a la radio o a la prensa. ¿Dónde están los mayores puntos? ¿Cuánto para ustedes? La radio. La radio. Sí. Las medios de comunicación. Ya. Eso es. Ahí los puntos. Ahora, ¿cuántos están postulando dentro del establecimiento? ¿Cuántos? ¿Alianzas Rojas? Son cuatro alianzas. Cuatro alianzas. Sí. De distintos colores. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya están monitoreando, ¿cierto? ¿Quién va adelante? Es que eso lo hacen los inspectores o directoras. Ya. ¿Quién va ganando? O sea, ¿quién va ganando con los puntos? Y eso. Los jueces. Eso, los jueces. Liceo María Bates. Sí. ¿Cuántos años va a cumplir? ¿76 años será? Sí, más o menos. 76. 76. 76 años. ¿Y qué día están de aniversario? Ya estuvimos la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí, estamos haciendo las actividades y todo eso. Todavía están haciendo actividades. Sí. Ahora, ¿y cuándo van a finiquitar al reinado? Después de la gala. Después de la fiesta de gala. ¿La fiesta de gala cuándo es? El 7 de... El 7 de... La próxima semana. De esta a la próxima semana. Sí. El 7, sábado. Tu primera fiesta de gala en ese establecimiento. Sí. Así que no podemos preguntarte porque no sabes. ¿Tú de qué establecimiento sales para llegar a Maribeti? Eh... El establecimiento. Sí, ¿a dónde estudiaste? Ah, en la Pedra Pablo Lemaitre. ¿Pedro Pablo Lemaitre? Sí. ¿Qué tal? Bien, sí. ¿Con pena de salir de...? Sí. ¿O tenías ganas ya? Porque uno cuando es joven quiere salir, después se repite. ¿Ah? Yo quería entrar al liceo. Quería entrar al liceo. Sí. Hoy día estás concretando tu sueño de estar en liceo. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Quiero agradecerles su visita. Voy a pedir a Stephanie que... A tu cámara allá, si quieres saludar, llamar a tus... A tus pares, que participen, que te apoyen. Bueno, aprovecha la cámara. A tu familia también. Mira la cámara para allá. No, que quiero decir que apoyen a la Alianza Roja para poder ganar y tener, no sé, muchas actividades en el liceo, más de lo que hay, con lo que está haciendo el Centro de Alumnos. Muy bien. Muchas gracias, Stephanie, por venir a compartir con nosotros también. Cristian, ¿ah? Esta tardecita. Cristian. Usted también allá tiene su cámara. Así que llame a su gente, salude a su familia. Quería decirles que nos apoyen a la Alianza Roja y a nuestro reinado. Y saludo a la Polola y a las familias. A los familias. ¿Y usted los saludó a los Pololos? Sí. ¿A los familias también? No, o sea... ¿Cómo los saludés? ¿Ahora no vas a saludar a los Pololos? ¿Saludad a los Pololos? No, no. Saludo a las familias y al Pololos, obviamente. Y eso. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien. 16 con 15. Y ya compartimos con estos alumnos del Liceo María Betty que ya está aniversario, pero están buscando el Centro de Reina y Rey para este 2016. 16 con 15.